hola muy buenas en esta oportunidad conoceremos una herramienta de 3ds max que nos ayudará a poner nuestro modelo sobre una superficie soy jac marco y empezamos primero voy a acercar las letras a esta altura para así ayudar a la herramienta que vamos a usar la herramienta que nos va a ayudar está dentro de deformación geometric confort clicamos creamos aquí el icono lo muevo hacia arriba un poco aquí al lado lo roto indicando la posición que quiero que tome las letras quizá un poco aquí selecciona las letras vamos a analizar un poco cómo está conformado es un editable sp line y yo le he agregado algunos vértices para facilitar su adaptabilidad a la superficie lo siguiente será vincular este sp line a este icono mediante esta herramienta clic arrastro y vinculo las letras con el icono una vez vinculado seleccione el icono y acá hay un botón en donde clicó y le digo quiero que se acople a este objeto y ya se une aquí tenemos una opción en donde indica que solo use los vértices que tenemos seleccionado y aquí en esta opción nos indica la distancia que tiene la superficie con las letras podemos aumentarlo y se aleja más o disminuirlo hasta que quede justo al ras del objeto lo dejaré en cero por acá abajo hay otra opción donde podemos controlar la medida de este icono veamos que podemos hacerle a estas letras teniendo seleccionado podemos cambiar la ubicación para arriba para abajo o más a la derecha o a la izquierda según donde nos convenga voy a ubicarlo yo más o menos aquí un poco más abajo y también podemos agregarle si quisiéramos un bend para que tenga un poco de curva aquí le pongo en y en x y quizá un poco curvo voy a dejarlo en 15 para que tome la forma de la superficie cuando ya lo tengamos en la posición deseada y queramos terminar con la herramienta y salir collapse to y ya es un editable SPLINE otra vez este icono ya lo puedo eliminar en este ejemplo pondremos este modelo alrededor de este jarrón pero primero voy a alinearlo con respecto al jarrón en x y en y y en la z no porque según las pruebas que he hecho me conviene solo en x y luego vamos a compute object y aquí está el conforme con este botón tengo que clicar en donde quiero que se envuelva mi modelo le digo que aquí en el jarrón aparentemente no ha hecho nada pero si miramos por aquí arriba sí que ha ajustado esta zona de aquí solamente ha ajustado la parte que tengo yo visible porque tengo esta opción marcada y vemos que también me ha hecho aquí otro jarrón como instancia para dejar de ver este jarrón voy a clicar aquí y así solo me quedo con mi modelo y el jarrón original luego aquí tengo más opciones que puedo ir probando hasta ajustarlo al que me convenga este el primero de aquí no me conviene el segundo este está un poco mejor pero probar el siguiente este otro a ver el siguiente este sí que se adapta al resultado que estoy buscando aquí también tenemos que solo use los vértices si tuviésemos alguno seleccionado igual aquí esta opción para acercar o alejarlo del jarrón por ejemplo aquí vemos que todavía un espacio y puedo disminuir para que se vaya ajustando más o lo puedo ir alejando más voy a ponerlo en 0.1 y a partir de aquí ya puedo ir modelando mi objeto para que tenga volumen y para modelar sobre este objeto le tengo que decir edit poly y ya puedo ir modelando sobre esto por ejemplo yo tengo aquí algo terminado y lo que hice fue voy a ocultar todo esto así era como lo tenía le agrego un face strut ajuste algunos puntos que estaban desordenados le agrego otro face strut para que tenga un poco más de grosor un editable poly seleccionando algunas caras un push y al final un turbo smooth y este es el resultado en este ejemplo tengo un modelo mucho más elaborado que necesito que se adapte a la forma de este jarrón si nos hemos dado cuenta en los anteriores ejemplos hemos visto que en el primero era un editable sply y en el segundo también era un modelo plano que usamos unas herramientas que en este caso no nos va a servir porque este modelo no es un objeto plano si no tiene volumen necesitamos otra herramienta pero primero para ello voy a crear un plano que lo voy a necesitar más o menos de un tamaño de 15 por 12 voy a alinearlo al centro y de segmentos quizá un 12 lo voy a traer aquí al frente y necesito que esté alineado al modelo voy a ponerlo de otro color para diferenciarlo ahora necesito vincular este modelo con el plano lo selecciono y voy a aplicarle un modificador que se llama skin wrap por aquí abajo le digo que todos los puntos tengan el mismo peso y en agregar le digo que mi modelo se adapte a la posición que tenga el plano y ahora si por ejemplo selecciono el plano y lo muevo mi modelo también se moverá con el plano por ejemplo a este plano le puedo agregar un modificador bend vamos a poner aquí 90 en i si yo aumento el ángulo también se modifica mi modelo modifico el gizmo un poco como para arriba voy a acercarlo un poco más hacia el jarrón ajusto el gizmo y una vez que lo tengo más o menos de esta forma lo convierto en editable poly y me voy aquí a freeform y en grid le digo que se ajuste a la superficie y en pick clico y le digo que se ajuste al jarrón luego vuelvo a freeform escojo la opción de conform y en esta ventana me aseguro que esté marcado la opción de vertex normal entonces puedo ir pintando sobre el plano para que este plano se ajuste a la forma del jarrón lo paso por todos lados por aquí también voy a ir pasando el ratón pintándolo vemos que esta parte de aquí ya la tenemos porque se ha ajustado a la forma del jarrón más faltaría la otra mitad que también voy a pasarlo con estas opciones ajusto el tamaño del pincel puedo aumentarlo y este de aquí disminuir un poco y voy a continuar pintando pasando el ratón por todo el plano una vez que lo tengo todo bien repasado ya tengo mi modelo ajustado por todos los lados ahora sí puedo deshacerme de este plano antes de deshacerme voy a convertir el modelo en un editable poli y ahora sí puedo borrar el plano y ahora sí mi modelo ya está ajustado a la superficie del jarrón esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!